De nada se diría que te hubieras de lo que había Y ahora que estás lejos, el tiempo hablará por mí Naturaleza o parque en la pared Y tú cerrando puertas, aunque esta vez será ya para siempre Será ya para siempre Atrapada en mi cápsula espacial Viajo en el universo a ningún lugar Señor Kubrick, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Cuando los electrones chocan Siempre hay uno que quiere beber y beber Algo fugaz Y un tanto albical como un flash Eléctrico, ¿qué te puede ver? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿ europé worker? Oh, 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 reviens vers moi mon comète Etourdis-moi, oui, etourdis-moi Tu verras Oh, 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 alune-toi sur ma planète Éclipse-toi, oh, éclipse-moi Tu verras Oh, 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 oh Etourdis-moi, oui, etourdis-moi Tu verras Oh, 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 ma culotte serva t'attendre Gracias por ver el video.